Bienvenidos, bienvenidos 22 de mayo de 2024, las 10 y 36 minutos, un día más aquí estamos dispuestos a estudiar un poco de guitarra. Hoy toca, ahora mismo toca guitarra. Ya sabéis, soy profe de música hace más de 20 años y comparto desde aquí mi conocimiento y mi experiencia como tal con todos vosotros. Hay un chat ahí que podéis abordar si estáis viéndome en directo aquí en Twitch, que podéis abordar, podéis plantear a través de preguntas y nada, yo trataré de daros respuesta a esas preguntas. Así comparto mi conocimiento y mientras no hay preguntas, pues voy estudiando, voy estudiando y así demuestro que el profe también estudia, ¿sí? Y nada más, si estáis viendo esto en diferido en YouTube, pues siempre podéis dejar preguntas en comentarios y trataré de responderlas. Si no es allí por escrito, pues en otro vídeo os diré, mira, en este vídeo lo explico o lo explicaré en tal directo y ya te diré. Bueno, pues eso. Y nada más. Divide un episodios en todo lo que acontezca en la sesión de hoy, en momentos clave o llamando como queráis y ya está. Vamos a estudiar. Pasamos al aula de trabajo. Bien. Venga, vamos a seguir. Con lo de siempre, ¿eh? Nosotros con nuestra rutinica habitual, el libro Escalas y Arpegios de Néstor Crespo. Es este libro de aquí, mira, os enseño la tapa, bueno, que no se diga. Escalas y Arpegios, 20 lecciones y 20 ejercicios. Yo voy por la lección 1 y el ejercicio 1. O sea que es el libro este del señor Néstor Crespo, que se puede conseguir en su página web. www.néstorcrespo.com.ar, como pone ahí. Y nada, ya está. Aquí nos da indicaciones. Este es el maestro. Y nos explica cuatro cositas y nos dice, venga, va, este es el tema. A estudiar y a trabajar. Estamos trabajando la lección 1 y estamos trabajando la fórmula 1. Esto de aquí, ¿sí? con la escala mayor diatónica. A partir de esta fórmula tocamos esta escala y entonces, como podéis ver, la fórmula está ahí abajo para que la podamos ver siempre. Y ahora os enseñaré que encima de esa fórmula, encima está la fórmula, no con los dedicos, porque los números, lo que te dice es con qué dedico tienes que tocar cada, tienes que pulsar cada cuerda y en qué traste. Y luego, eso es en la fórmula 1, en este dibujo de aquí, en el dibujito de arriba, que luego lo podréis ver entero cuando haga desaparecer esta cosa de aquí. Entonces podréis ver las notas que hay, que equivalen a cada uno de los puntos. En fin, ahora lo veremos, ¿sí? Entonces eso, con esta fórmula estamos trabajando el ejercicio 1. O sea, la idea es que luego, con la fórmula 2, habrá que trabajar todo lo que estamos trabajando ahora, ¿sí? Y generar un automatismo ahí potente. Ya sabéis que además de aprender esto, mediante estos ejercicios, yo he estado trabajando otras cosas, ¿no? Como la alternancia índice medio y la posición también, ¿no? O sea que a mí me ha llevado más tiempo, además, por eso. Y además, también, por cierto, el nombre de las notas en el mástil, que vamos haciendo, vamos haciendo aquí con distintas estrategias. Al final no es más, esto no es más. ¿Quieres aprender algo? Pues si quieres aprender a hacer algo, pues hazlo, hazlo. Ya está. ¿Quieres aprender el nombre de las notas en el mástil? Pues trabaja el nombre de las notas en el mástil. Dilo muchas veces, dilo muchas veces. En fin, y lo vamos haciendo, pero mientras vamos trabajando todas estas cosas. Entonces, en el ejercicio 1, que está dividido en varios subejercicios, pues tenemos esto de la técnica, que nos dice que toquemos por grado conjunto, con patrones o secuencias, patrón 1, patrón 2, y por ruptura con intervalos. Y nosotros hemos llegado a hacer incluso con triadas. La semana pasada miramos un poco así los cuatro ejercicios de triadas. ¿Vale? Bueno, de momento vamos a trabajar este ejercicio, ruptura con intervalos por terceras, diciendo el nombre de las notas, porque así es como empezamos siempre, trabajando el nombre de las notas en el mástil. Así que vamos a hacer el A, con esta fórmula ascendente y luego descendente, y lo haremos diciendo el nombre de las notas. De momento no activaremos metrónomo. No. Te esperas, tío. A luego, a luego, a luego. Entonces, vamos a ello. Vamos a hacer que esto se vea un poco más curioso. Y esto sería apretando aquí, fliskis. En fin, así. Entonces vamos a trabajar por ruptura con intervalos por tercera, el ejercicio A. ¿Vale? Venga, va. Entonces, diciendo o entonando incluso el nombre de las notas. Entonces sería... ¡Vale! ¡Vale! Si, re, la, do, sol, si, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, mi, sol, re, fa, do, mi. ¿En qué tono tienes tu guitarra estándar? ¿Cómo puedo afinar las diferentes tonos de oído? Bienvenido, Silent Scream 100. Bien, pues yo la tengo afinada en la afinación estándar. A partir del La a 440 hercios, o sea, pues eso, a partir del La a 440, pues tengo Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Entonces, ¿cómo puedo afinarla en diferentes tonos de oído? No sé qué quieres decir con eso de diferentes tonos de oído. O sea, ¿afinarla de oído? ¿La guitarra de oído? ¿O afinarla en diferentes tonos? Mmm... ¡Explícame! ¡Explícame! Fa, la, fa, la, mi, sol, le, fa, do, mi, si, re, la, do, sol, si... En diferentes tonos, sí, pero... A ver, a ver, sí, pero... Sin necesidad del afinador. Bien. Bueno, hay... Yo conozco tres maneras. Sin necesidad de afinador. Entonces, lo interesante sería que, más o menos, si no tienes un afinador, yo qué sé, que de algún modo, afinarás un La cercano a un La a 440 hercios, ¿no? O una de las... Algunas de las notas que estuviera afinada, más o menos, a la ton... A la... Como a la nota que es, ¿sí? Si es un Mi, pues más o menos que sea un Mi. Si no tienes nada a mano que... Para tener la referencia y tampoco tienes oído absoluto, no sé, más o menos, a partir de una... ¿Sí? Yo qué sé, afinas el Mi grave. Entonces, hay tres técnicas. Una. Conocer cómo suena la siguiente. Yo sé que esto es... La siguiente nota sonará... Entonces, a partir de ahí... Entonces, mueves, afinas y lo apuntas, ¿no? Lo... Acercas el sonido de la siguiente cuerda a ese sonido. Más o menos creo que tengo oídos... Solo que nunca lo he intentado, lol. No, no, pero me refería a oído absoluto. Hay personas... Yo no. Hay personas en el mundo que oyen una nota y dicen... Esto es un Fa sostenido. Pero así, sin más. Yo no. Yo necesito una referencia para saber qué nota está sonando. Yo si me dices... Mira, esto es un Do. Vale, pues entonces esto... Do, Mi... Eso es un Mi. Esto es un Mi. Y esto es un... Sí. Esto es un Si. Sí. Pero tengo como referencia ese Do. Do. Vale. Pero hay personas que no. Que oyen esto y te dicen... Ah, esto es un Sol. Pero lo tienen clarísimo. Sin... Sin haber oído ninguna nota antes ni nada. Entonces, a partir de aquí, para afinar... O sabes cómo suena cada una de las cuerdas. Ta, ta, ti, ta, ti, ti. Y entonces las afinas. Tal cual. Luego hay otra técnica que es... Colocando, a partir de tener afinada, más o menos. Tú dices... Bueno, más o menos esto parece que es la nota más grave de la guitarra. La tienes puesta. Entonces aprietas en el quinto traste esa cuerda que has afinado. Y la siguiente cuerda tiene que sonar igual. ¿Vale? La cuerda seis apretada en el quinto traste y la quinta tienen que sonar igual. Cuando tienes afinada esta, ¿no? Vas buscando... Cuando están afinadas, aprietas la siguiente cuerda, la que acabas de afinar, la quinta, la aprietas en el quinto traste. Y la siguiente cuerda tiene que sonar igual. La cuerda cuatro, en este caso. Porque las cuerdas son... Desde abajo, la cuerda uno, dos, la tres, la cuatro, la cinco y la seis. ¿Sí? Se cuentan desde abajo hacia arriba las cuerdas. Entonces, esa técnica... Afinas la primera. Cuando la tienes, más o menos. Vale, aprietas el quinto traste. Perdona, afinas la sexta. La sexta cuerda. ¿Sí? La primera que afinas, pero... Entonces, aprietas en el quinto traste. Es que hay algunas canciones que siempre he querido tocar, pero están en otro tono y no lo encuentro el tono, aunque intentaré aquello. No, no, a ver. Una vez tienes la guitarra afinada, luego, con la guitarra afinada, de una manera, tocas en todas las tonalidades. Eso también, ¿eh? No tienes que cambiar la afinación de la guitarra para tocar en diferentes tonalidades. Vale, vale. Ahora empiezo a entender. ¿Por dónde iba tu pregunta? Tú afinas la guitarra estándar y, en principio, con eso, tocas todas las canciones. Luego, hay algunos guitarristas que afinan la guitarra de una manera personal, ¿no? Tocan algunas cuerdas. Pero eso es bastante raro, ¿eh? Es poco habitual, ¿eh? Muy poco habitual. Pero sí que hay algunas piezas donde la guitarra es, digamos, tiene un papel un poco más preponderante. Es raro, es rarísimo. Una guitarra se afina, tiene una afinación estándar. Mi, la, re, sol, sí, mi, punto. Eso es la afinación estándar y es lo más habitual. Es muy raro, pero sí pasa. A veces hay guitarristas que dicen, pues, este mi lo voy a poner como un re y este mi también. Tal vez sea un tipo de gordes que desconozco o también puede ser que hayan puesto una cejilla. Entonces, al poner una cejilla, de algún modo estás como modificando la afinación de la guitarra. Sin tocar en las clavijas, al poner la cejilla lo que haces es que todas las cuerdas suenen más agudas. Sí, sí, dame un ejemplo. No, 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 para nada. Dame un ejemplo. Tú, mientras me das el ejemplo, yo voy haciendo, ¿eh? Pero sí, sí, tranquilo. Vale, entonces está haciendo... Fala mi sol, re, fa, la, do, mi, sol, si, re, la, do, sol, si. Fa la mi sol Re fa do mi si re la do sol si Fa la sol si la do si re do mi Re fa mi sol Fa la sol si la do si re do mi Re fa mi sol Fa la mi sol Re fa do mi si re la do sol si Fa la mi sol Ponme el vídeo ahí mismo Y así lo ponemos directamente y ya está Sí, sí Do fa re fa do mi si re la do sol si Fa la sol si la do Fa la sol si fa la sol si la do si re do Venga, vamos a verlo Vale, ahí está Vale, no es música muy común pero me encanta Si el que suena... Tranquilo, también yo tengo muchas pestañas Sí, sí, yo tengo Vale, bueno Esto Además es que puedes ver lo que está haciendo Quiero decir que No parece que esté afinada de manera diferente esta guitarra Vale Sí, sí, ahí en Fa sostenido Tienes razón, ¿eh? Vale Vale Mira, la primera duda que me asalta es que parece ser que él está presionando en el bajo en la cuerda 5 Y es muy raro porque eso significa que la cuerda 5 está muy grave O sea que nos encontramos probablemente en un caso así de entrada, ¿eh? En un caso de estos que decimos raro En los que esta persona ha afinado la guitarra de una manera diferente Quiero... Déjame ver un poco cómo evoluciona la... Pero parece que toca en la 5 Qué raro Un momento Sí, sí En este caso Este chico afina la guitarra de una manera diferente Así que entiendo tu desconcierto al intentar Al intentar tocar eso Sí, sí, sí Entonces, para ver cómo demonios ha afinado la guitarra Vale, pero aquí Sí, sí Está haciendo como un La menor Y le suena un Fa sostenido menor Sí, bueno, tendrías que averiguar cómo ha afinado la guitarra, ¿no? Pero además está bien porque en el vídeo este está muy bien Porque te permite ver cómo lo está haciendo Entonces, ahora mismo estaba haciendo un acorde abierto Lo que también pensé es que fuese hecho por producción y el solo fin que tocan... Yo también lo he pensado Sí, sí, sí Podría... No, pero ¿sabes qué? Que tiene que haber algo... A ver... Se me hace muy raro que esté tocando en la quinta cuerda Esto Esta nota, ¿ves? Bueno, no lo ves porque estoy... Pero un Fa sostenido es casi la nota más grave de la guitarra Y lo toca en la cuerda 5, no en la 6 Yo también me lo he planteado, ¿eh? Que esté posproducido esto Que esté grabado... No, no, no Pero, claro, ¿ves? La forma que hace ahí Hace esta forma... Su acorde, ¿no? La forma que tiene su acorde Esto es un do mayor lo que parece que esté haciendo O sea que, sí Podría ser, ¿eh? Que estuviera... Pero me encaja bastante, ¿eh? Como lo está... El playback lo hace muy bien, si es un playback, ¿eh? Claro es Por eso quería ver cómo evolucionaba el vídeo O sea, está rascando Sí Está posproducido, ¿eh? Yo creo que sí Sí, sí Yo creo... Porque ahora yo estaba escuchando la nota... Esta nota de aquí Es que con el vídeo Yo estaba escuchando Esta nota ahí Así que es muy probable que... Solo que sí que, aún así Sí que ha habido un acorde Que de entrada me ha parecido complicado, ¿eh? O sea O sea, aquí ahora Yo oigo este acorde Y este es un acorde normal Tocado con afinación normal A ver Un momento Déjame escuchar Pero sí que parece Pero sí que parece Claro, pero tal y como tiene puestos los dedos Claro Por eso puede ser afinación O puede ser postproducción Claro Esto es la magia de los vídeos de hoy en día, ¿no? Qué curioso Qué curioso Bueno, a ver cómo va haciendo Un momento Es que no encaja nada De lo que está haciendo Con lo que suena Además aún me... Chau Te dices Te dices yo de momento con la afinación normal lo puedo tocar, pero no pongo los dedos como él tiene en el vídeo a ver qué más hace a ver vale, mira, te digo más yo creo que está tocado con cejilla el traste 2 y que esto es postproducción o sea, casi estoy convencido para eso necesito una cejilla voy a buscar una cejilla un momento o sea, si cambias la afinación es porque no puedes o sea, porque con la afinación normal cuesta mucho hay que buscar posiciones de dedos raras entonces, a mí yo he visto que esto yo estoy escuchando esto no entiendo no me parece muy razonable ponerse ahí con afinaciones raras claro pero espérate este acorde aquí hay una nota que no encuentro igual sí este acorde es muy raro claro ahora veo que con cejilla este acorde no sé no no lo sé ahora tengo mis dudas o sea lo que está claro es que esta canción está en far sostenido menor ¿vale? y aquí sí que en este arpegiado sí que hay algo que no me encaja pero hay demasiadas cosas que no me encajan ¿sabes? entonces se me hace muy raro pensar que haya que haya afinado o sea se puede tocar aquí ¿vale? el tema es que aquí aparece una nota es que en fan me queda perfecto ah, vale, vale el bueno es eso, ¿eh? claro la cuestión es con esta forma de acorde a ver una última cosa vale según lo que está haciendo ahora mismo él está haciendo un la menor es una afinación súper rara es muy rara esta afinación bueno vamos a ver si según la afinación que está haciendo ahora y lo que está tocando tal y como yo afino la guitarra ahora en teoría estas cuerdas están afinadas así vale entonces aquí en teoría él está apretando ¿en qué cuerda? no a ver a ver para hacer no sé si estás viendo lo que mira vamos a hacer una cosa voy a vamos a simplificar vamos a hacer esto así porque así puedes ver la mano suya y puedes ver la mía ¿sí? entonces aquí él está haciendo yo veo un la menor ahí ¿sí? a ver a ver un momento aquí vamos a ver desde el principio un poco antes vale para mí ahí está haciendo la menor según esto más o menos fíjate que ahora mismo bueno no se puede ver porque pauso el vídeo y queda la línea ahí encima pero él con el dedo índice está apretando una cuerda entonces para que suene lo que le está tocando el índice tiene que apretar dos cuerdas tiene tres tienes que hacer una media cejilla y tienes que estar apretando una dos y tres ¿vale? no encaja esto con lo que él está haciendo de entrada a mí no me encaja vale ya está haciendo un do mayor eso es una forma de do mayor como una catedral ¿no? a mí me suena esto tal y como he afinado la guitarra a partir de cómo él había puesto los dedos en el primer acorde no me encaja a ver no, no es que él está haciendo un do mayor y yo estoy haciendo como un do mayor pero con el dedo este de aquí en medio en la cuerda abajo no, no, no encaja lo que suena con lo que él hace con la mano derecha sería muy raro haber hecho además es que no encaja en el momento en el que él está haciendo un do mayor con la afinación que él ha hecho vale si yo ahora afino la guitarra a partir de tal y como le está poniendo los dedos yo pongo los dedos igual a ver si se nos ha escapado algo y este tengo que afinar más o menos está ahí afinado a saco pero vale muy bien entonces el primer acorde que él hacía que era un la menor tendría que hacer así y él no hacía este acorde ¿me entiendes? o sea no sé si va siguiendo el razonamiento ¿veis? claro aquí está sonando él pone esta forma y está sonando no suena eso no tienes que hacer así para que suene lo que está sonando en su vídeo o sea es postproducción vamos no encaja creo que ha quedado bastante claro que él va haciendo la mano va poniendo la mano izquierda como quiere esa guitarra que hay ahí no es la que está sonando ahora ¿qué es lo que hace entonces el chico en postproducción que grabó la guitarra? ¿cómo grabó la guitarra? hay un acorde que me deja un poco pillado porque hay una nota que con la cejilla no es tan fácil ahora voy a afinar la guitarra ¿sí? tres maneras para afinar la guitarra yo tengo esta esto es un mi y esto tiene que ser un la y la entonces a partir de que yo sé cómo suena esa cuerda la la otra manera más o menos otra manera tengo el la este ya está pero no acaba de ser pues cojo lo que te decía antes cuerda en la cuerda 5 aprieto el traste 5 sonan bien sonan igual pues ya está ahora la cuerda 4 en el quinto traste aprieto y tiene que sonar igual la siguiente cuerda 4 cuerda 3 aquí en la cuerda 3 tengo que poner el aquí cambia y lo tengo que poner en el traste 4 y aquí en la siguiente en el 5 esa es la segunda manera quinto traste quinto traste ¿no? y la otra es por armónicos sacando el armónico que sale a partir del del quinto traste y del séptimo quinto en la cuerda 6 y séptimo en la 5 deberían sonar igual vale ahora del quinto en la cuerda 5 traste 7 y en la cuerda 4 traste no perdón que lío en la cuerda 5 traste 5 y en la cuerda siguiente traste 7 en la cuerda 4 vale ahora la cuerda 4 traste 5 y la cuerda 3 traste 7 creo que ahora lo he dicho bien vale y ahora en la cuerda 1 traste 7 y la cuerda 2 suelta abierta deben sonar igual y ahora en la cuerda 5 traste 7 y la cuerda 1 abierta y en teoría estamos afinados otra vez en la afinación estándar vale entonces aquí por aquí estaba la zona crítica del acorde que a mí me ha dejado un poco pillado ese acorde precisamente creo que era hasta ahí creo que es eso pero el acorde que viene justo después es el que me deja un poco pillado aquí es donde hay una nota hay esa nota vale es que la tocas igual a mí a cejilla claro pero al tercer acorde no lo encuentro ni el cuarto vale yo es lo que creo cuando te refieres al tercero y al cuarto mira yo el primero lo veo así si te refieres a este como el primero el segundo y supongo que tú lo tocas igual es un fa sostenido menor ¿no? ¿sí? el siguiente sería sería esto ¿sí? solo pones el haces cejilla entera y solo pones el pongo el dedo aquí ¿no? es que de cejilla no sé mucho lo hago de bueno pero pero la cejilla no tiene nada que ver con la teoría hombre esto es ponerse ahí a poner apretar y que suenen todas las cuerdas ¿no? no pero no sé si vas viendo ¿no? esto es un fa sostenido menor ¿no? claro a mí lo que lo que me me dejas lo que me sorprende es el cuarto acorde ahí joder exacto ¿no? este es el segundo el tercero si no si no escucho mal es esto a ver este acorde es el que primero lo toca así o sea el primero luego hace esto luego hace esto y aquí hace tienes que poder tocar esta nota o lo haces así o realmente sí que hay algo de afinación cambiado lo pillo creo que el segundo el dedo pequeño va abajo el segundo bueno el primer acorde es un fa sostenido menor normal y común el siguiente es aquí exacto el dedo pequeño el meñique va aquí sí entonces lo que estoy apretando es cejilla al traste dos dedo anular toca en el traste cuatro la cuerda seis aquí toco en la cuerda tres el traste cuatro también con el meñique y el y el dedo medio lo pongo en la cuerda aquí he hecho cuerda tres en el traste cuatro y aquí cuerda cuatro en el traste tres aquí vale el siguiente es y claro el siguiente acorde es el que me desconcierta porque lo mire como lo mires se me hace muy complicado igual de alguna manera más fácil de hacer esto pero yo no lo encuentro porque es esto o esto que sería cuerda seis traste cuatro aparte estoy haciendo media cejilla con el dedo uno aquí entonces cuerda cuatro en el traste tres cuerda tres en la media cejilla ahí con el uno ahora tengo el índice aquí en el traste en el traste dos de la cuerda dos así bueno puedo hacerlo así no hace falta hacer media cejilla es un si menor es un do es un do es un do es un do siete es un do do sostenido siete vale con el bajo en el sol sostenido sería esto en realidad lo puedes sustituir por este acorde pero no tocarás exactamente las notas que le está tocando todo lo demás puede ser este porque si lo hiciera con cejilla igual con la cejilla y alguna manera más fácil se me ha caído la cejilla si lo hago con la cejilla pero claro con la cejilla sería esto puede ser y aquí puede ser que sea algo así y este acorde estoy apretando en las cuerdas seis traste dos cinco traste perdón traste cuatro claro la cejilla sería dos pero sin o sea cuerda seis traste cuatro cuerda cinco traste ocho si no estoy contando mal cinco, siete, ocho y cuerda cuatro y cuerda cuatro traste seis y ataco las cuerdas seis dos trec buenas aquí estamos tratando de entender qué demonios pasa con esta guitarra que parece ser que no encaja mucho lo que se oye con lo que se ve que hace el hombre no sé entonces aquí lo que pasa es que evito la cuerda tres no la toco voy a las seis dos cinco y cuatro vale ya ves tus manos sufrir bueno a ver qué más hace porque luego rasca a ver aquí un momento un momento un momento porque qué has hecho aquí chico claro chino este a mí a mí me da bastante algún consejo para tocar la guitarra para empezar a tocar desde cero nunca la has tocado trek yo diría que mi menor a mí me me suena bastante que no hay cejilla o sea a que no a que él no pone cejilla con manos o sea que hay una cejilla fija ahí jamás y apenas me va a llegar mi guitarra al rato trek lo que quieres hacer es lo que estamos haciendo aquí ahora de acompañarnos con la guitarra y cantar y todo eso o quieres tocar la guitarra con rollo no sé o solista o qué es lo que quieres hacer porque según lo que quieras te diría ves para allá o ves para allá bueno entonces sigo con esto aquí hace un do mayor aquí hace un do mayor sí a mí no me parece que sea un guitarrista de un grandísimo aquí no demuestra nada no es difícil lo que está haciendo ya estás viendo que yo lo estoy tocando rápido o sea no no trek un poco de todo pues dame un momento que acabemos de ver a ver esto y te digo algo un momento a ver si acabamos de sacar esto mira ahora está sonando un acorde de sol mayor y él está tocando otra vez el do y cuando él ha tocado el do mayor cuando sonaba otra cosa a mí me parece que es postproducción absolutamente puede ser que tenga cosas fenomenales sí sí yo no digo que que no tenga espérate sí sí algo de todos modos yo era aquí o sea aquí he visto este acorde que estaba sonando ahora hace un fa mayor aquí él hace un fa cuando en realidad está sonando un re mayor o sea y él hace un fa mayor entonces entonces si tuviera y él está haciendo un do mayor o sea tú te crees la trampa que nos ha puesto el chaval este aquí mira esto es un dos siete y él está tocando ahí como un un mi mayor vale momento él aquí hace un mi mayor y lo suena un do sostenido quiero ver quiero ver porque ya veis un momento él ha hecho cuando ha hecho el do mayor quiero ver qué suena la relación de acordes sí que encaja do do y 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 a ver bueno esto es un juego ahora mismo como y 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 si algo esto sí que ha encajado entonces o sea la relación de acordes sí que encaja qué paranoia tío o sea o sea es como si tuviera afinada la guitarra tres tonos para abajo o algo así y 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 si no me encaja el segundo acorde sabes a mí el segundo acorde el segundo acorde no me encaja sí el está aquí y vale un momento Esto tiene más sentido A ver A ver A ver, pero rápido con los primeros acordes Luego un momento y vuelvo, ¿vale? A ver 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 Bien A ver A ver A ver A ver Lo que me ha pasado Alguna vez que compré cuerdas Más baratas Es que cuando luego me iba a la zona más aguda O algo así Sonan como desafinadas Luego eso Igual te duran menos O igual no sé Pero tampoco sabría decirte En general Pero la que cojas unas cuerdas Sin que sean muy caras Sonará bien Cuando coges unas buenas cuerdas Se nota En algunos casos se nota Pero bueno Para tocar en casa Así nivel amateur Yo no me Para la guitarra de batalla Yo compro unas guitarras Hay unas cuerdas Nada Normalicas Tirando agua Pero normalicas ¿Sí? Tampoco es algo que tenga muy explorado Lo de las buenas Porque las cuerdas buenas Nunca me acuerdo Cuando compro cuerdas buenas Nunca me acuerdo de cuáles son Entonces Tengo ahí el cartón Y digo ¿Cuáles son? Estas Digo quiero estas Vale Entonces Para iniciarte la guitarra Mira Esto que comentabas Trek Mientras viene Y no viene Silent Screams 100 No sé Si lo que quieres Es tocar acordes Y Y rascar la guitarra Y cantar Pues El enfoque que tienes que coger Es el de los El de los acordes ¿Sí? Tratar de encontrar Trabajar Trabajar desde los acordes Entonces ir aprendiendo acordes Y ir cogiendo canciones Con acordes En este sentido Recuerdo que había un vídeo Muy interesante De una chica Que lo explicaba Muy bien En Youtube Y casi que De hecho Yo lo 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 expuse A ver si lo encuentro Yo lo puse Es que ahora tendría que encontrarlo Pero yo recuerdo Que una O sea Para Para empezar Por ejemplo Mira Vamos a hacer una cosa Ya verás Esto lo vamos a poner aquí Y vamos a hacer esto Vamos a volver a hacer esto Un poco más grande Aquí Y aquí Para empezar Cógete una guitarra barata No tengo más La que tengas por casa La que te pueda dejar un amigo O lo que sea Primero descubre Y exploras Si realmente te interesa Aprender a tocar el instrumento No Si estás dispuesto No Nada Si luego vas viendo Que funcionas Y que vas tirando Pues ya te comprarás otra Yo siempre he sido De esa De esa opinión Hay otros que dicen No Ya te compras una guitarra En condiciones O medianamente buena Porque si no Porque así es más fácil Tocarla y tal Y sí Tienen su parte razón Pero Tampoco es tan Mucho más difícil De tocar una guitarra buena O una mala Cuando empieza ¿Sabes? No hay mucha diferencia La verdad Entonces Una guitarra Barata Y empieza a tocar Y cuando veas Que la cosa tira Pues seguro que esa guitarra Te puede acompañar Un tiempo largo Hasta que luego ya digas Ah Yo le agarro amor A las cosas Luego no me quiero Hacer de ella Entonces compras una buena guitarra Siempre puedes venderla Luego ¿No? Y no perder Y no perder mucho dinero Mira Si Vamos a irnos a Yo que sé Alguno que tuviera aquí Con perdón de este chico Vamos a buscar aquí Vamos a poner aquí Guitarra A ver Aprender guitarra 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 Pues no sé ¿Ves? Hay un montón de canales Que te explican Entonces Este es el vídeo Que yo vi A mí Yo este vídeo Lo vi Así para empezar Con acordes ¿Has vuelto? Silent Scream Siguen sin cuadrarte Compraste una Fender Ah bueno Pero entonces Una guitarra Si vas con guitarra eléctrica Es una excelente guitarra Ya te digo Me gustó este vídeo Pero eso lo compré Pero apenas vas a aprender Si apenas Bueno Si es para tocar acordes Y para empezar a ponerse Con la idea de los acordes Pues yo Este vídeo por ejemplo Está muy bien Mira Te lo ¿Cómo se hace aquí? Para guardar Para ver más tañeres Bueno Da igual Pues lo cogemos aquí Y te paso aquí ahora Lleva seis años Aquí colgado este vídeo Te lo pongo aquí Ala Un vídeo para empezar a Para empezar los acordes Si acaso Míratelo A ver ¿Qué te parece? Si es esto lo que estás buscando La chica lo explica muy bien Ya ves que son treinta minutos Pero es que es lo suyo O sea Te va explicando desde cero Mira esto Si ves que hay alguna cosa Que ya sabes Pues tiras para adelante O lo que sea ¿Sí? Y eso Bueno te lo he pasado ahí Por si de esto Pero que aún así Como puedes ver Tú pones aprender guitarra Incluso desde cero ¿No? Y hay un montón de ¿No? Guitarra clase 1 completa Bueno Lo que pasa es que este chico igual Es No sé lo que te enseñará Pero puede ser que también sirva Tus primeros ocho acordes En diez minutos Probablemente esto también es interesante En realidad Con diez acordes Tocas casi todas las canciones Del mundo mundial Casi Casi O sea que No es tan difícil El secreto de la música Y eso que la hace tan complicada En realidad tiene que ver Con la tonalidad ¿Qué es eso de la tonalidad? Y todo eso Y entender Saber En qué tonalidad está una canción Entonces Qué acordes puede tener Pero en realidad Hoy en día con todos los tutoriales Que hay A ver Tengo un conocimiento básico De lo que es Más nunca he tocado Pues mírate lo que enseña Este vídeo de esta chica Porque es muy básico Muy de iniciación Y está muy bien Y la chica lo explica muy bien Así que ¡Hala! A ver si te sirve ¿Sí? Esperamos A ver Y si no vuelve por aquí Me dice Oye que esto no es Que yo quiero aprender otras cosas El modelo es Newporter Player Yo siempre he dicho Que si con una guitarra Con unas cuerdas amador Es mejor aprender Que con cuerdas suaves Comenzando Bueno En fin Mira Pues yo A ti te sigues Sin encajar Sin encajarte Silent Screen Pues mira Fíjate lo que te digo Que a mí no A mí me encaja A mí me está encajando Vamos a ver Si acabamos de Dilucidar Ahí El misterio De De esto A ver Porque Fíjate Él va tocando Vamos a apuntar aquí Los acordes O sea Él empieza tocando Fíjate Tocando La menor Luego hace Mi mayor Luego hace Do mayor Y luego hace Mi mayor Lo que está haciendo Ahora me encaja Pero yo estoy tocando Atacando las cuerdas Cinco Y las cuerdas Uno, dos y tres Ahora sí Y no es nada complicado Hacer esto Ahora tiene mucho sentido Esto Pero lo estoy tocando En otra tonalidad Claro Porque O han afinado la guitarra Tres tonos por abajo O O han tocado En postproducción Luego le han bajado Lo han bajado Suena más dulce Sí Sí, sí Al sonar más grave Suena más dulce Sí, sí Incluso cuando rasca Y hace el Mi7 Sí, sí O sea Pero ahora encaja Lo que está haciendo Con lo que suena O sea Con Con lo que suena Suzy Suzy In your heart To yourself No exception Don't let you love There ain't someone else It's clear To see Your home Es que incluso te digo ¿Ves qué rara suena la voz? ¿Qué filtros raros hay ahí? Ahora mismo Ahora mismo En este Es que suena muy rara esa voz A mí me da Que han bajado Si no parece fantasma Pero ya incluso con la cara A mí me da Silent Scream Claro, estos son secretos de postproducciones Uno nunca sabe Entonces, conclusión a la que yo llego Como un análisis de producción De cómo se ha hecho esta canción Cómo se ha hecho esta grabación Yo creo que está tocado en tonalidad de la menor Y lo han bajado Un tono y medio Yo creo que han bajado la grabación un tono y medio Algo así tiene que ser Pero sí, ¿eh? Porque incluso ¿Cómo suena? Claro, para ellos es más de modificarlo Y a nosotros nos han vuelto locos aquí Una hora Tratando de No, es que incluso es eso Ostras ¿Qué filtro le han puesto aquí a la voz Para que suene así? No, lo han bajado Un tono y medio Lo han bajado un tono y medio, ¿no? De la A fa sostenido menor Y Y genera todo este ambiente Lo que ha dicho Trek, ¿no? Como medio fantasmal Bueno, tampoco sé Tampoco acabo de reconocer Que micro es el que hay ahí Puede ser, ¿eh? Que lo hayan grabado directamente, ¿eh? Así Grabando el vídeo, ¿eh? Suena muy bien Sí, sí, sí que suena bien Sí, suena bien Pues yo creo Yo llego a esta conclusión, ¿eh? O sea, que te estabas volviendo loco Con las afinaciones Y con... Yo también, ¿eh? Era como ¿Pero qué está pasando aquí? Además es que te ponen el vídeo Y dices ¿Pero qué pasa aquí con este vídeo? ¿Qué hace con las manos? Que esto no encaja por ningún sitio, ¿no? Pues... Sí, sí Era esto Bueno, pues ese ha sido el juego de hoy No sé Yo es la conclusión a la que llego Estoy bastante convencido De que es algo así Porque entonces los acordes son fáciles Incluso el sonido de la guitarra Al rascarla Llega hasta la misma conclusión así, ¿no? Pues ya está Yo creo Somos dos ya Que llegamos a esta conclusión Yo creo que sí Porque además A ver Lo que se busca es Una... Cuando se toca un instrumento Y todo esto Cuando compones canciones Y todo esto Lo que buscas es que Que la ejecución sea factible O sea, que la ejecución sea ¿Sabes? Que no sea una ejecución súper complicada A no ser que lo requiera la canción En un momento dado No, es que quiero que sonen estas notas, ¿no? Y... Y me llamaba la atención Que hubiera un acorde tan complicado En un... Cuando todo lo demás Es tan sencillo, ¿no? Es como... No lo acabo de entender Y... Entre otras cosas, ¿eh? Para que sea igual tocar Hacer postproducción Sí, sí No hay otra O cantarlo tú En la menor En el tono que es No No ¿Cómo hace? Pero es... Estoy convencido, ¿eh? De que es esto lo que tocó Sí, 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 sí Pero bueno, es interesante Está chulo, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que ¡Ah, mira! ¡Qué tramposo el Johnny God! No Están experimentando Con lo que tenemos Claro que sí Si es que es de lo que se trata, ¿no? Las máquinas ahora Se pueden hacer maravillas Me parece genial Si lo grabas y lo subes Me lo mandas Mándamelo por YouTube Si acaso Porque aquí me pillas Cuando me pillas A mí me parece válido Sí, sí Todos los recursos Que se puedan poner A mí me parecen guays Y fíjate, bueno Nos han puesto ahí un juego Que es como... Ah, bueno Lo hemos pillado Yo creo que sí Que les hemos pillado Yo creo que es eso Bueno Pues si lo subes Pásamelo por YouTube Directamente Que tengo otro canal Tengo todo lo que hago Aquí en directo Lo cuelgo en un canal de YouTube Que se llama igual Gorkatadas Y nada Pásame Johnny God Eso Pásamelo por ahí En cualquier de estos De comentarios Me dejas Jordi Que ya lo he colgado ¿Vale? Cuando cuelgue este vídeo Si acaso algún día lo colgaré En la semana que viene Si todo va bien Pues eso Pues venga Silent Scream Interesante, ¿eh? Muy interesante Lo que hemos hecho hoy Voy a seguir con el estudio Entonces Y Trek Mírate ese vídeo No te quedes mirándome a mí Tío Ponte a mirarte el vídeo este Que te he dicho Y a ver qué te parece Y si no te convence Vienes por aquí otra vez Y me dices Vamos a seguir con los estudios Venga Para eso estamos A ver Vamos a poner esto así bien Gracias a ti Salis Por dinamizar esto Por hacerme un rato de compañía No, no Ha sido un reto curioso Ha sido un reto curioso Ya sabes Aquí estamos Cualquier cosa Pues eso Voy a seguir con el estudio Vamos a ello ¿Sabes qué? Que Voy a pasar directamente a Grado conjunto A 120 Que te da ansiedad Trek Bueno Tú mismo Tú mismo Oye Lo que yo trato de hacer aquí Es motivar a la gente a estudiarse Demostrar Predicando con el ejemplo Yo estoy estudiando ¿Sí? Y entiendo que ver a alguien estudiar No es algo divertido Así que sois libres de iros Cuando queráis La idea Mi idea es estar aquí Para estudiar Así tengo este espacio de estudio Y tengo una excusa para estudiar Y no me la salto Y... Pero para estar aquí Para... Esperando dudas Y preguntas sobre música ¿Sí? Pero si no hay dudas Ni preguntas En realidad lo que os diría es eso Iros a estudiar Bueno De alguna manera De alguna manera Pues que sirva de modelo Mira pues yo soy profe de música Y yo estudio así Y yo estoy trabajando esto Si alguien me quiere saber ¿Pero por qué estás trabajando esto? Pues lo puede preguntar Y le diré Pues mira Estoy trabajando esto por esto ¿No? Estoy corrigiendo esto O estoy tratando de aprender esta cosa Que nunca la he tenido muy clara O... Ya está Y esa es la idea Entonces No me duele que la gente se vaya Para nada Es que me da igual O sea Yo lo que quiero es estudiar Y lo que quiero es Que la gente estudie Que la gente se forme Así que Sois libres de iros cuando queráis Y... Yo voy a seguir estudiando Con vuestro permiso Venga Vamos a pasar a... Vamos a pasar entonces Por grado conjunto A 120 Vamos a ponernos con el metrónomo Y... Venga Sin más preámbulo Vamos a hacer el ejercicio 1 De este libro De escalas y arpegios Que lo estábamos mirando antes Vamos a hacer directamente Por grado conjunto A 120 No A 160 Esto ya lo hacemos a 160 Hombre Que es lo que nos dice el libro Venga Por grado conjunto A 160 Iniciamos alternancia Con el índice Vale Alternancia con el medio Bueno Compramos Vamos a hacer el ejercicio B A ver si se ve bien El ejercicio B Debería verse Ahí Se ve bien Casi Si hacemos así A ver Chas No Ahora Así Vale Vamos a hacer una cosa A ver Si hacemos así El ejercicio B No Ahora Vale Por grado conjunto El B Venga Sería Ay madre La estoy liando ¿Eh? Ahora Desde este Do Con índice Inicio alternancia Con índice Estos ejercicios Trek Son para Son ejercicios de técnica Para coger velocidad Y Sincronizar manos Y todo esto Ir haciéndolos cada vez más deprisa Yo ahora mismo lo estoy haciendo A la velocidad que me pide el libro Que es entre 120 y 160 Me dice que lo haga Con la negra 120 y 160 Que lo haga corcheas Como puedes ver aquí Mira Espérate que te lo muestro Porque si no Mira ves Dice Por grado conjunto ¿Vale? Aquí te dice La negra A 120 y 160 ¿Sí? Yo tengo Como puedes ver A 160 El metrónomo Y entonces La negra A 160 Entonces Lo tengo que tocar Partiendo desde la tónica 2 En este caso sería esto de aquí Practicar en corcheas ¿Vale? De manera ascendente y descendente Repetidamente Pues eso ¿Sí? Yo lo hago dos veces Voy de este Do Hasta este La Bajo hasta este Mi No, perdón Este este Fa Y luego el Si Y luego vuelvo Y del Si sigo con el Do Otra vez Lo hago dos veces Ahora ya estaba haciendo el B ¿Vale? Que es este de aquí Que sería esto Y el B es lo mismo Pero ahora empezamos Desde el Do este Partiendo desde la tónica 4 Practicar en corcheas De manera ascendente y descendente Repetidamente Pues eso es lo que vamos a hacer ¿Sí? Y eso es lo que estaba haciendo Lo he hecho Iniciando la alternancia Con el dedo índice Ahora lo voy a hacer Con el dedo medio Inicio alternancia Con el dedo medio Así que vamos a ello Metrónomo Y aquí va También sirve este ejercicio Para colocar Para aprender las notas ¿No? Para aprender las distintas posiciones Que tiene la guitarra Para esto Pero sobre todo No te apures Yo ahora estoy trabajando Una cosa muy concreta Bastante técnica Que ni siquiera es necesario Que sepas Para tocar acordes De momento ¿Vale? Para iniciarse en la guitarra ¿Sí? Estoy trabajando cosas Muy concretas Que Y además Las estoy trabajando Llevo meses Trabajando esto O sea que No te apures Por ver Que Y esto parece muy difícil Mejor me olvido Aprender a tocar la guitarra Ni mucho menos Aprender a tocar un instrumento Es como Pues como Jugar a algo A fútbol por ejemplo O baloncesto Ah Pues no sé A fútbol Pues no sé Nunca llegarás a ser Maradona Pues no Pero eso no significa Que no puedas jugar a fútbol Y dignamente Y pasártelo bien ¿Sí? O sea Vivirlo desde ahí No vivirlo desde el Mejor no toco ningún instrumento Ni aprendo ningún instrumento Porque es muy difícil Hombre Claro que es muy difícil Hacer según qué cosas Pero Para tocar Dignamente cosas Muy dignas O sea Valga la redundancia No hace falta ser un crack Hay que dedicarle tiempo Eso sí Y exponerse Y todo es empezar El primer paso Es la mitad del camino No sé si lo habías oído Eso alguna vez Entonces Vamos a seguir Con patrones O secuencias Venga Que ya hemos hecho La y el B Ah no Ah sí Lo he hecho con el medio ya ¿No? Pues venga Vamos a hacer Con patrones O secuencias A ver Claro Primero voy a aprender a tocar Y después a mejorar Técnica de velocidad Exacto Ya está De eso se trata Y hay un montón Hay un montón De tutoriales Por internet Que lo explican Muy bien Desde el tutorial De esta chica Que serían acordes A tutoriales Más de técnica O sea Solo tienes que poner Aprender guitarra Desde cero Aprender Y es que vamos Sin duda Si te lías mucho Buscando Ven Ven aquí No Pásate por aquí Jordi Oye He mirado varios Y no encuentro nada Yo lo que quiero es Aprender esto Y nadie me lo explica Vamos a ver si lo encontramos ¿Sí? Todo a su tiempo Todo a su tiempo Venga Con patrones Empezamos Alternancia Con el dedo índice Vale Que mal Otra vez Empiezo desde el principio Con el índice Con el índice Vale, con el medio. Vale, con el medio. Vale, con el medio. Vale, vamos a hacer el patrón 2, entonces. El patrón 2, con el dedo índice. Vale, no, sí, no, era esto. El patrón 2, con el medio. Vale, vamos a hacerle un dedo medio. Vale, vamos a hacerle un dedo medio. Vale, con patrones a 160. Genial, vamos a hacer ahora por ruptura con intervalos, como marca el libro. Viene ahora el ejercicio este de aquí. Por ruptura con intervalos, este de aquí. Vamos a hacer esto. Y esto sería... Vamos a hacerlo, pero espérate. Vamos a poner esto aquí y este vamos a quitarlo aquí. Vale, entonces vamos a hacer que se vea así. Por ruptura con intervalos, ejercicio A. Un poco de agua. Vamos allá. Venga, va. Esto sí que creo que llegamos a hacerlos a 120. A 160, ¿no? De hecho... Con penas y trabales, ¿no? Casi no nos sale a 120. O sea que... A ver qué pasa. Por ruptura con intervalos, por terceras... A 120. Y iniciamos alternancia con el dedo índice. Mano derecha, índice. ¡Oh! ¡Oh! Vale, vamos a hacerlo ahora con el dedo medio No, no, no No, vamos a empezar, vamos a empezar Vamos ahí, ¿eh? Vale, aceptamos barco La ejecución no es perfecta ni mucho menos Pero lo que estamos tratando de hacer es apretar ese automatismo Que salga el automatismo, ¿eh? Que no tengas que pensar, que no puedas pensar Que directamente actives ahí un play Y aquello se ponga en marcha y no haya quien lo pare, ¿no? Así que... Y no dar tiempo a pensar a la cabeza Si no, no, no Que el cuerpo tire para adelante Y que la razón no se meta de por medio Vale, vamos a hacer el ejercicio B El ejercicio B, exacto Vamos a hacer el B, este de aquí Ahora, ¿vale? Este Venga, a por él Metrónomo en marcha, a ver si sale, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Do, mi, fa, re, re, fa Vale, con índice ¿Vale, sí, qué, re, fa, re, fa ¡Gracias! Vale, ahora con dedo medio ¡Gracias! ¿Vale? Vamos a hacer el ejercicio C Que se vea bien El ejercicio C Vamos a hacer este de aquí ahora ¿Vale? Este de aquí Venga, a por él Con dedo índice ¡Gracias! 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 Damos barco. Vamos a hacerlo ahora con el dedo medio. No, no, algo ha pasado ahí. Vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Vale, va. Vamos a mirar el D. El ejercicio D. Venga, con dedo medio. Ahí con índice. Empezamos con índice. Sí, sí. Venga, otra vez. No, 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 no. Se me cruzan cosas en la cabeza ahora mismo. Vuelvo a hacerlo. No, 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 no. Vale, ahora alternancia con dedo medio. Empezamos con medio. Me acuesta menos así, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ni chiquerá a todo. Vale, el ejercicio este ahora nos plantea, el libro nos dice aquí abajo, aquí, aquí dice por ruptura con intervalos, y dice A por terceras, y nos pone estos cuatro ejemplos, el A, el B, el C y el D. Y luego nos dice, ahora el ejercicio B sería por cuartas, o sea, practicar al igual que las terceras, pero ahora en vez de por terceras, por cuartas. Eso implicaría que en lugar de hacer do mi, que sería una tercera, haríamos do fa. Así que, bueno, es lo que vamos a intentar hacer ahora, y vamos a intentar hacerlo con metrónomo y todo. A ver qué pasa, ¿vale? O sea, vamos a hacer esto, el B este de aquí, esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Por cuartas, ¿sí? Vamos incluso a marcarlo, oye. Resaltar esto, chas. Por cuartas, esto es lo que vamos a hacer ahora. Venga, a ver si sale, metrónomo en marcha, y basándolos en el ejercicio A, digamos, ¿no? Ahora, pero en vez de por terceras, por cuartas. Y empezamos alternancia con dedo índice. A ver si puedo hacer que se vea. O mira, incluso, vamos a hacer una cosa. Voy a poner esto un poco más pequeñinito. Ahí. Venga. Vamos. Venga. Venga. Vale, ahora con dedo medio. Venga. 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 No, no. No, no. No, no. Vale. Esto que estamos haciendo ahora, lo estoy haciendo muy a saco. A 120 no lo había hecho, todavía no lo había intentado, creo. Esto de por intervalos de cuartas, ¿no? Porque duran intervalos por cuartas. Vale, bien. Hay dudas, pero bien. Vamos a ir apretando un poco ese automatismo. Vamos a hacer el B, ahora, ¿vale? Vamos a hacer este, basándonos en el B. En lugar de Do, Mi, Fa, como haremos salto de cuarta, en vez de Do, Mi, haremos Do, Fa. Do, Fa, Sol, Re. ¿Vale? Y seguiremos ese patrón con todas. Venga. A por ello. Empezamos alternancia con índice. Vale. Buah, tela, ¿eh? Buah, tela, ¿eh? Esto lo he hecho antes. Demasiado rápido. No puedo hacerlo a 120. Vamos a hacerlo a 100. El primero sí he podido hacerlo a 120, pero este... A ver, todo mundo. No puedo hacerlo a 120. Música Yo creo que esto llegue a trabajarlo, ¿no? Buah, pues me está... Es como si fuera algo nuevo, ¿eh? Para mí, o sea... Música Música Curioso, no sé, no sé. Igual solo trabajé. Yo creo que no, yo creo que trabajé. Ahora no lo sé, tengo dudas. Música Un poquito. Vamos a mirar ahora el C, ¿vale? Pero por cuartas, ¿eh? Por lo tanto, en lugar de Mi, Do, Re, Fa Mi, Do, Re, Fa, haremos Fa, Do, Re, Sol, ¿no? Fa, Do, Re, Sol Música 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 Bueno, no voy a... No sé, me está gustando mucho. Así que no me deja... No voy a estar pendiente de alternancia en dice medios, todavía en dice medios ni de metrónomo. Voy a intentar hacer el D también. He hecho el A. El A lo he hecho bien con metrónomo, creo. Creo que he llegado a hacerlo a 120. El B ya no he podido. El C tampoco lo veo claro. Y vamos a probar a hacer el D. Y vamos a parar ya. Porque ya... Se nos ha pasado el tiempo. Hemos estado ahí liados con la canción esta que hemos querido sacar los acordes y... Y nada, hemos estado ahí una hora. Vale, pues repaso el ejercicio D un poco. A ver... No, si metrónomo, si metrónomo. Un momento. Entonces esto sería... Claro, el ejercicio D sería, en lugar de Mi, Do, sería Fa, Do. Fa, Do, Sol, Re y lo que sigue. Entonces... No, si metrónomo, si metrónomo, si metrónomo, si metrónomo. Un momento. Igual este sí que puedo hacerlo metrónomo. Vamos a probar a 120. Venga. ¿Qué va? No, ni lo intento. Paro, no. Ya estoy patín. Ya me tengo que parar. Tengo que parar. Si quiero estudiar luego lectura de partituras, tengo que ir saliendo ya. Así que... Bien, bien. Salimos del aula de trabajo. Venga, salimos del aula de trabajo. Ahí estamos. Bueno, pues interesante sesión, ¿eh? Hoy hemos estado trabajando esta canción, esta canción de Johnny Gott, a partir de la pregunta que nos han hecho Silent Screams 100, que nos decía, oye, ¿qué está pasando aquí? Y es verdad, yo también pues digo, no lo sé, déjame mirarlo, porque... ¿qué está pasando aquí? Creo que hemos llegado a una conclusión interesante sobre esta canción de Johnny Gott, eh, Bled, Bled for me, o Bleed for me, no sé cómo se pronunciará esto. Eh... Hemos estado una hora liados para descifrar el misterio y luego, nada, pues hemos repasado un poco toda esta movida de... Os dejaré, por cierto, un enlace ahí abajo, para que podáis acceder a la canción, por si queréis verlo. Y nada, hemos estado trabajando... Entonces, nada, por grado... Hemos hecho un repaso así rápido, pim, pam, del libro de Néstor Crespo, de escalas y arpegios. Por grado conjunto a 160, con patrones y secuencias también a 160, por ruptura con intervalos a 120 por terceras, y por cuartas hemos trabajado el A a 120, creo que lo he logrado, el B, el C y el D los hemos hecho, de momento, sin metrónomo. Lo he intentado con el B y he visto que no, y al final hemos dicho, bueno, pues el C y el D. Y poco más, y voy a parar un rato y vuelvo en nada, cuarto de hora o por ahí, para trabajar lectura de partituras. Nos vemos ahí. Y si no, ¡nos vemos en Tokio!